Usted siempre en lo correcto, doctora Osuna, no cabe duda, siempre brindándome sus consejos. Pero aún así, yo le recuerdo que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Muy de acuerdo. Verás que pronto aparecerá esa persona que se haya cansado también de sus juegos y tal vez sea el amor de tu vida. Estoy convencido que la persona que estará conmigo todo el tiempo en la vida, ese seré yo. Tienes derecho a ser feliz porque las injusticias se pagan, el dolor se supera cuando el amor llega. Ya verás que su yaltad quedará al mismo nivel que la tuya. Tienes mucha razón porque la verdad existe, la verdad me fortalece, el miedo me levanta cuando aprendo todo esto de la vida. Recuerda que nadie es perfecto, nunca estará solo en la vida de mi pez. Ya no le daré más páginas al libro de mi vida cuando salga otra persona que no sepa comportarse como la protagonista de mi vida.